Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jalei López Saldívar en la asignatura de contratos y en esta oportunidad daremos referencia a la promesa unilateral. En esta ocasión es importante analizar las categorías principales de la promesa unilateral y de otras fuentes de las obligaciones conforme al Código Civil, a los efectos de comprender el origen de las obligaciones de naturaleza no convencional. De conformidad al Código Civil, por la promesa unilateral, el promitente queda obligado, por su sola declaración de voluntad, a cumplir con una determinada prestación en favor de otra persona. Evidentemente tendrá que identificarse de forma previa el cumplimiento de una condición. Para que el destinatario sea acreedor de la prestación es necesario su asentimiento expreso o tácito, el cual opera retroactivamente al mismo momento en que se realiza la promesa unilateral. La carga de la prueba respecto del pago descansa en quien lo hace, que es básicamente la manifestación de lo establecido en el Libro de Derecho de las Obligaciones. La carga de la prueba de la no existencia de la promesa corresponde efectivamente al pro-omitente. Tratándose de un acto unilateral, la promesa puede estar sujeta a revocación o arrepentimiento. En caso de plazo indeterminado, la revocación de la promesa puede hacerse en cualquier momento. Para aquellos casos de los que se trate de una promesa unilateral con plazo determinado, la revocación de la promesa puede hacerse dentro del plazo sólo por causa justa con cargo al pago de algún tipo de indemnización por la realización eventual de alguna conducta destinada al cumplimiento de la condición para el pago por parte del promitente. La revocación puede ser renunciada como facultad atribuible al promitente. Esta facultad de arrepentimiento o revocación puede ser declarada inválida si no se sigue la misma formalidad de la promesa. Por ejemplo, si la promesa es escrita, la revocación deberá realizarse bajo esa misma forma. O de pronto, si ya se realizó la conducta que genere el pago, la revocación no tendría efecto alguno. Otras fuentes de las obligaciones. Bajo el clásico criterio de clasificación de Gallo, que tiene más o menos dos milenios, las fuentes de las obligaciones se clasifican en contratos, cuasi-contratos, delitos, cuasi-delitos y la ley. Según los referentes doctrinarios más importantes en la actualidad, las fuentes de las obligaciones se caracterizan y clasifican de aquellas nacientes de la voluntad de las partes, como los contratos, o aquellas que nacen de la voluntad de la ley. Como es el caso del enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. En esta ocasión, corresponde elaborar un ejemplo sobre la aplicación de la promesa unilateral. Al final, se tiene que la promesa unilateral es aquel acto jurídico por el cual un promitente realiza una prestación a favor de quien cumple con una determinada condición, como fue señalado en un primer momento. La promesa unilateral también se encuentra regulada en nuestro Código Civil. Gracias por su atención.